Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital Emprendedores 4.0 Producen marketing, estrategia y consultores SaaS Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 en nuestra cuarta temporada Y esta es la segunda emisión en este nuevo canal Donde se va a transmitir este espectacular programa Y estamos hablando de Palmira TV Vamos a tener hoy unos temas espectaculares Que tienen que ver con Transformación Digital Industria 4.0 Una entrevista a Elon Musk Vamos a tener también a la Secretaría TIC de la Alcaldía de Palmira Vamos a tener noticias también de empresas de la región Que han contratado los servicios con nosotros en Transformación Digital Y también potencializar esos negocios Pues al futuro, noticias de impulsa Y la noticia más importante Que tiene que ver con lo que sucedió el viernes 20 de mayo En la Cámara de Comercio de Palmira Donde se entregaron 24 recursos del Fondo Emprender del SENA Bueno, primero que todo, me presento Les habla Giovanni Azizal Gutiérrez Soy el CEO de Marketing, Estrategia y Consultores SaaS Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio TIC En la transferencia de conocimiento y certificación En la conversión de los negocios tradicionales a digitales Y me acompaña, como siempre, mi compañero y colega Rubén Londoño Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Emprendedores 4.0 Hola Giovanni, muy buenas tardes, bendecido, gracias a Dios Gracias a todas las personas que están compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde Gracias por todas las personas que han venido compartiendo con nosotros Por eso, buenos comentarios Me gusta compartir y como siempre, como lo dice Giovanni Con buenas noticias, con todo lo que viene ocurriendo en nuestro municipio En el Valle del Cauca Y también con noticias nacionales que nos permiten Cómo catapultar este país Estamos promoviendo hoy en Emprendedores 4.0 Giovanni, y feliz porque estamos en una casa nueva Palmira TV Fortaleciendo también el desarrollo de las TIC En nuestro municipio de Palmira Y esto es uno de los ejemplos que le estamos dando a todas las organizaciones De cómo se tiene que hacer esta transformación digital Y para dónde van también las comunicaciones De los temas macros y de los temas micro, Giovanni Sí, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en streaming Por Instagram, un saludo para todos ustedes Y las personas que nos están viendo por Facebook y YouTube Por el canal de Palmira TV Esta emisión se va a volver a repetir por este mismo canal Y por el canal de MSC y ALAM Recuerden que nosotros somos el primer laboratorio de inteligencia artificial Neuromarketing y ciencia de datos en Palmira Y uno de los únicos que hay en el Valle del Cauca Y sí, arranquemos Rubén Con la noticia más importante Del mayo 20, viernes Estuvimos acompañando al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena en la entrega Esa fue una entrega significativa Significativa De los cheques que oscilaban entre 70 y 80 millones de pesos Para los emprendedores que participaron a nivel nacional Y que ganaron esta convocatoria de este dinero Que les va a permitir fortalecer sus negocios Así es, Giovanni Y no solamente fortalecer los negocios Sino sentar un precedente a nivel nacional De la importancia que tiene nuestro municipio De la importancia que vienen ejecutando los emprendedores Este tema en nuestro municipio no fue fácil Fueron 23 aproximadamente emprendedores Que recibieron este gran beneficio Y como lo dijeron Y que lo vamos a escuchar más adelante Esto no es un tema de una convocatoria No es fácil Muchos empresarios han participado Es más, hasta me incluyo Porque nosotros también hemos participado empresarialmente En este tipo de convocatorias Y como lo indican, no es fácil Pero no es imposible Los empresarios que están haciendo un trabajo De generar los recursos De facturar De ofrecer los servicios De innovar De dejarse llevar de la mano del Sena Pues ahí están los resultados, Giovanni Y creo que eso es lo que nos permite También catapultar a nuestro municipio Porque son recursos que le llegan a Palmira Independientemente de que la alcaldía los ponga Son recursos que se empiezan a circular dentro de la economía Y que nos permiten obviamente catapultar a esos empresarios Y generar empleo Porque eso es lo que busca ese tipo de convocatorias Es generar empleo Y que obviamente permite un desarrollo De nuestro municipio Ya que cada vez se está fortaleciendo Y tiene una muy buena noticia En este tema empresarial Que poco a poco también se va fortaleciendo Y estas noticias son importantes Porque los emprendedores Son ese primer inicio de nuestra economía Ya que aquí tenemos muchas grandes empresas Pero generan poco empleo Sí, y el foco del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena A nivel nacional es precisamente Convertir a esos técnicos en tecnólogos Esos centros de información En todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 Y hace exactamente 14 meses Estuvimos acompañando al Servicio Nacional de Aprendizaje En la nueva sede Que queda aquí al sur Enseguida de la Universidad Nacional Y que tiene que ver precisamente Con toda la transformación digital Del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Con todas las carreras que vienen a suplir Esa demanda que requieren las empresas La industria y las áreas de comercio En todo lo que tiene que ver con industria 4.0 Que en Colombia lo conocemos como Colombia 4.0 Y tenemos las entrevistas precisamente Del director nacional del Sena Carlos Mayo Quien nos va a contar Cómo fue esa fusión con la alcaldía de Palmira De dónde se obtuvieron los recursos Cuántos fueron y cuántos son exactamente Los emprendimientos Que tuvieron acceso a estos recursos Escuchemos entonces, Joan Mario, bienvenido a Emprendedores 4.0 Una gran noticia para nuestros municipios Y compartiendo como siempre con los emprendedores ¿Qué le deja a los palmiranos en la tarde de hoy? Lo primero que tengo que reconocer Es la voluntad política del señor alcalde En apoyar esta convocatoria cerrada Del Fondo Emprender Yo hablé con el doctor Oscar Hace aproximadamente un año Y le planteé alcalde Venga, ¿por qué no sumamos esfuerzos, recursos? Coloque usted un peso Y el Sena coloca otro peso Y hagamos una convocatoria exclusiva Para los emprendedores de Palmira Inmediatamente Oscar Mendes Le juego Y empezamos a trabajar En la estructuración de esta convocatoria cerrada Que el equipo técnico Desde la alcaldía liderado por la doctora Elizabeth Decidió que fuera abierto Es decir, para todos los sectores económicos Hoy me voy complacido al observar Las caras de alegría De los emprendedores El orgullo de los familiares de estos emprendedores Al ver materializadas las ideas De su familia Le agradezco al doctor Oscar La confianza en el Sena El haber apoyado con recursos Porque esto fue 50-50% 50% 50% De la alcaldía 50% Por parte del Sena Y permitir Que los jóvenes Los hombres Las mujeres De Palmira Encontraran esa mano amiga Por parte del Estado Que les ha permitido materializar Sus sueños De ser empresarios Que les ha permitido materializar Sus ideas de negocio Carlos Mario Yo le agradezco Porque definitivamente Nos deja una esperanza Y es una política pública Para que este municipio Siga fortaleciéndome Como uno de los más importantes De la región ¿Usted cómo ve a Palmira Hoy en el Valle? Yo a Palmira La veo Con un horizonte Despejado Creo que Palmira Está siendo bien administrada Considero que tienen Todo el potencial Para convertirse En una gran En un gran hub De innovación En un centro De emprendimiento En una potencia Agrícola No solamente Para el Valle Sino para todo el país Aprovecho Estos micrófonos Y esta cámara Para decirle A los emprendedores De Palmira A los emprendedores De Valle Y Cauca Que este es un poderoso Es uno de los postulados Del gobierno Del presidente Duque Utilicen al Sena Participen En las diferentes convocatorias Que lidera la gobernación Que lidera la alcaldía Que lidera el gobierno nacional En el Sena Van a encontrar Calificados Profesionales Que les van a permitir Desarrollar Sus ideas de negocio Porque lo más bonito De esta convocatoria Cerrada Es que no solamente Es un apalancamiento financiero Es una suma De recursos financieros Entre la alcaldía Y el Sena No, también Permita generar diversas posibilidades A partir de la agroindustria Que hoy lo que necesita el mundo Como tal Para poder brindarle Una seguridad alimentaria No solamente a los colombianos Y a los palminanos Sino al mundo entero Entonces si hoy palminas Se está convirtiendo En ese foco principal Si esa es una visión nacional Que se está realizando Desde el director de Sena Pues hombre Ahí es lo que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Nosotros los empresarios Para donde va nuestra región La importancia Del trabajo En equipo Que han venido realizando Muchos empresarios Especialmente De las entidades públicas Porque se han venido Conectando a un desarrollo Que el empresario Y obviamente Lo aprendimos Después de la pandemia De como unidos Somos otra región Totalmente diferente Y estos son los aspectos Que nos tenemos que promover Porque Emprendedores 4.0 Desde que nacieron Ha sido con esa gran idea De entregar estas noticias Que le permitan Que muchas veces No salen en medios De comunicación Porque no son pagas ¿De acuerdo? Porque lastimosamente Para publicitar O para poder sacar Una noticia en el receno En Caracol Sobre estos detalles Hay que pagar Y lastimosamente Pues el Estado todavía Está en un proceso De ejecución De revisar Por donde va a manejar Los temas de las comunicaciones Y hoy todo lo trabaja A través del Mintic Y eso Ha sido un cambio drástico A partir de la pandemia Y muchos medios De comunicación Pues no lo hemos podido Asimilar Y me incluyo Porque cuando trabajamos En los temas de la radio Pues ahí es donde Encontramos el fuerte golpe Pero también está La digitalización Y eso es lo que nos ha permitido Generar estas buenas noticias Y por eso Me interesa mucho también Todo lo que tiene que ver Con tecnología Con desarrollos Con procesos Que nos permitan Mostrar diferencialmente Y apunto 100% A los comentarios Del doctor Carlos Mario Sobre la visión Que tiene de pandemia Fantástico Pero que sea La directora De emprendimiento Y desarrollo económico La doctora Elizabeth Román Soto Quien nos cuente bien Cómo está funcionando Todo este tema De la reactivación económica Cómo está funcionando La dirección De emprendimiento Y desarrollo empresarial Precisamente aquí en Palmira Y hacia donde se ve Fortalecida también Por la empresa privada Vamos con la doctora Elizabeth y volvemos Elizabeth Román Soto Directora de emprendimiento Y desarrollo empresarial Del municipio de Palmira Con alianzas Como siempre Y usted generando Este impacto En el municipio Bueno Muy contentos Porque hoy estamos Haciendo la entrega De fondo emprender A nuestros 23 emprendedores Y bueno Creo que Tenemos muchas cosas Por seguir trabajando Y seguir trabajando También por ellos Porque queremos seguirles Dando acompañamiento Y verlos crecer Y con unas nuevas líneas Con nuevos acompañamientos Con nuevas ideas Y nuevas visiones Claro que sí Nosotros desde la dirección De emprendimiento De la alcaldía Precisamente a nuestros Emprendedores Les estamos haciendo Acercamientos Los estamos invitando Porque estamos haciendo Unos Café con Voz En esos Café con Voz Hacemos el acercamiento Con la directora Precisamente para entender Cuáles son las necesidades De los sectores específicos Viene muy pronto Gastronomía Viene el sector nocturno Vienen Bueno Cada uno de los sectores Nos vamos a ir reuniendo Con el propósito De identificarlos Y poderles dar Toda nuestra oferta Institucional Pero adaptada A todas sus necesidades Y hoy una gran inversión Y hoy una gran inversión Sí Hoy tenemos una gran inversión En nuestros emprendedores Ahorita también estamos Terminando de hacer Las entregas de Valleín Ahorita entregamos Fondo Emprender Y esperamos seguir Dando muchísimo apoyo A nuestros emprendedores Así es Y es el jalonamiento De procesos Recursos Formación Lo mejor del talento humano Vallecaucano Especialmente el premirano Elizabeth Y eso es lo que hemos demostrado ¿Cómo ha impactado esto Para el Valle del Cauco Para el país? Bueno yo creo que La tarea es de todos No es una tarea individual Es una tarea colectiva Donde La unión de estos actores Donde todos sumamos Para que el emprendimiento Realmente se vea Como resultado Del crecimiento económico Del municipio Más allá de Si podemos apostar Por el desarrollo Digamos del departamento O del país Pero si no hacemos El trabajo local No vamos a avanzar Así que desde la administración En cabeza del alcalde Oscar Escobar Siempre la disposición Es para poderle aportar A nuestro municipio Y traer Todo lo que tengamos A nivel departamental Y nacional En beneficio De nuestros emprendedores Y ahí se está viendo Trabajando fuertemente Y que importante Lo público Lo privado Con lo internacional Claro Es que la tarea Es de todos Y todos sumamos A que ese desarrollo Económico De resultado positivo Bueno Ahí escuchamos Pues a Elizabeth Romazoto Con estas grandes noticias Que creo que Giovanni Y todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Esto es un desarrollo Esto es un poco a poco Es una conectividad Que se ha venido realizando Obviamente Desde lo público Que es lo importante Para generar confianza Para generar un toque De transparencia Hacia el empresario Para que encuentren Alternativas diferentes No solamente Fondo Emprender Como lo estamos Promoviendo En el arranque El programa de hoy También hablo De Valleí También existen Otras alternativas A nivel nacional A través de Impulsa Diferentes convocatorias Ministerio de Cultura Que trabaja con el COCREA Son diferentes impulsos En todos los sectores Económicos Y ahí es donde Tenemos que buscar Alternativas También desde las secretarías Perdón Desde el Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural Eso ha sido Un trabajo importantísimo Donde todos los empresarios Tenemos que buscar Es a cada ministerio Donde esté Nuestro sector económico Buscar esos convocadores Para participar Impulsa Es un trabajo Importantísimo Y más adelante Vamos a hablar De ese gran trabajo Que se realiza Pero aquí también Está entre el empresario Local que empiece A conectar con esos Emprendedores Buscar alternativas Diferenciales Aquí tenemos Todos los sectores Económicos Somos potencia Por decirlo así En el deporte En la cultura En la tecnología Estamos haciendo Un impacto diferencial Y por ahí El presidente También más adelante Lo vamos a escuchar Donde dice Que quiere ver Colombia Como esa nación Emprendedora Y como ese Silicon Valley De Latinoamérica Y hoy lo somos Y así tenemos La visión en el mundo Y eso es lo que Nos debemos de parar Creernos lo que tenemos Creer el país Que en el cual Estamos confiando Salir adelante Y irnos como Empresarios Y emprendedores Y por eso Giovanni También vamos Con la siguiente Invitada Me parece muy importante Esa educación Y ese llevar De la mano Al empresario Porque allí Está uno De los pilares Fundamentales Para que esto Sea un hit Y realmente Genere un desarrollo Económico Para nuestra región Si Entonces nos amplía Esta información Grace Figueroa Que hace parte También del equipo De asesores De la dirección De emprendimiento Y desarrollo Empresarial De la ciudad De Palmira Vamos con Grace Y regresamos Emprendedores 4.0 Desde La dirección De emprendimiento Y desarrollo Empresarial De Palmira Se viene gestando La conectividad Del empresario Los procesos Para poder recibir Este fondo Emprender Valleín Posiblemente temas De nivel internacional ¿Cómo va El empresario En Palmira Bueno Bueno Va muy bien Creo que Este año Con la nueva Directora Estamos haciendo Una apuesta Muy importante Que tiene que ver Con que Se conecte Realmente Con el emprendedor Con el empresario De que tengamos Impactos Pequeños Y que podamos Realmente Generar valores En los emprendimientos Hoy se entregó Por ejemplo Se hizo el acto Simbólico Mejor De fondo emprender Para fortalecer A nuestros emprendedores Proyectarlos Como empresarios Y ellos han venido En un proceso De capacitación De fortalecimiento Porque han evidenciado Que no solo Se necesita el dinero Sino también Tener una capacitación Tener Esos argumentos De peso Para saber Hacia donde Direccionamos El emprendimiento Asimismo Hemos venido Con todos los procesos De emprendimiento Este año Generando capacitaciones Cortas De valor Que realmente Impacten positivamente A nuestros emprendedores Palmiranos La invitación Es a que nos sigan En nuestras redes sociales Arroba Palmira Emprende En Facebook En Instagram Y que desde allí Se puedan conectar Con todas las convocatorias Que tenemos En Capital Semilla Que no tenemos En nuestro primer semestre Pero seguramente En el segundo Pero tenemos Capacitaciones Talleres Además que nos estamos Articulando Con diferentes aliados No solo Bueno Y estamos de regreso En Emprendedores 4.0 La evolución De los negocios A la transformación digital De la cuarta revolución industrial Que en Colombia La conocemos Como Colombia 4.0 Y si Rubén Vemos como Se ha fortalecido Todo el desarrollo económico Y como Todo Absolutamente Todo Empresa privada Empresa pública Tiene que convertirse A la transformación digital Tienen que Digitalizar Absolutamente Todos sus procesos Tienen que Centralizarlos En la nube Para poder Que podamos Entrar en el mundo Del teletrabajo Para poder Que podamos Acceder Desde cualquier lugar En el que nos Encontremos A la información Directa Y en tiempo real Porque desafortunadamente En Colombia Tenemos apenas Un 25% Si acaso En la transformación De todo lo que Tiene que ver Con la ley Antitrámites Pero la empresa Privada Va muchísimo Más rápido Y vemos También como La empresa Privada Debe darle Una mano A la empresa Pública Y entre los dos Deben darle Una mano A los ciudadanos Para convertirlos En ciudadanos Digitales Así es Giovanni Y que importante Eso que tú acabas De decir El empresario Es quien tiene Que empezar A promover Y a generar De pronto Hasta la normatividad Que hoy todavía Nos hace falta En nuestro país Para mejorar Muchos aspectos Empresariales Y ahí está Es la necesidad Del mercado Lo que va haciendo Innovación En nuestra gran empresa Que se llama Colombia hoy Y por eso Esto se trata De como usted lo decía El tema de transparencia De cómo podemos Empezar a minimizar Procesos De teletrabajo Hoy muchas compañías Tienen a sus colaboradores Trabajando desde casa Las multinacionales Son la número uno Haciendo esa gestión Hoy ya no pagan En unos super lugares Cuando son las plantas De producción Bienvenido Pero todo el tema Comercial Se está manejando Preferiblemente Desde cada una De las cosas De los colaboradores De esas grandes organizaciones O sea que Todo esto ha innovado Y el empresario También tiene que empezar A mejorar Todo ese tipo de procesos Y eso es lo que Tenemos que trabajar En esa educación Para esa transformación Digital Giovanni Y creo que vamos Con ese siguiente invitado Que también es muy importante Y que de pronto Ha mejorado un poquito Los detalles De nuestro municipio Y que a pesar De su conocimiento Y de su experiencia Puso a esta gran empresa Puso a esta gran empresa Llamada Palmira En un proceso TIP Y me parece importante Sí Y tiene que ver también Que no es fácil Con la transformación De Palmira A una ciudad inteligente Claro Porque esa ya la tendencia Pero veamos Y escuchemos Que nos dice el alcalde Oscar Escobar Al respecto Y ya regresamos La dirección TIP Y los puntos Vive digital Venimos realizando Una campaña Para las instituciones Educativas públicas Y privadas De la ciudad de Palmira Con el tema Grumio Que es el acoso En línea De adultos A jóvenes y niños Bueno Y seguimos entonces Compartiendo Y esta es una noticia Que se nos Fue un poquitico Más adelante Que también tiene que ver Con esta transformación TIP Y allá voy Aquí vamos a dar Una noticia también Sobre esa secretaría Que tenemos En nuestro municipio Que aquí tiene otro nombre Totalmente diferente Como lo tiene A nivel del ministerio Porque es un desarrollo ¿De acuerdo? Y esos son los temas Importantes Que tenemos que recalcar Es un desarrollo Que poco a poco Se tiene que venir realizando La norma Las leyes Es lo que tiene que Empezarse a modificar Pero bueno Ahí poco a poco Las nuevas elecciones Que se realizaron Esperamos que tengan Ese nuevo procedimiento Y que nos va a permitir También tener Un análisis muy diferente De nuestro país Lo que ha sucedido Con estas secretarías TIC Que involucraron La tecnología Y la ciencia Con todo el tema De transformación digital Realmente Son esas secretarías Nuevas Así es Que aparecieron En esa necesidad De poder darle Soporte A todas las demás Secretarías Porque esto Antes funcionaban Era como direcciones De apoyo En todo el tema De informática Más no tema Directamente relacionado Con cómo se mueve La información Dentro de la organización Y cómo darle Soporte a ese tipo De organización Y mientras vamos Consiguiendo El video Del doctor Oscar Escobar Alcalde de Palmira Seguimos hablando Entonces De todo este tema También Que tiene que ver Con el apoyo A la empresa Y es que precisamente En unos pocos minutos Les vamos a mostrar Todo el soporte Que le estamos entregando A una multinacional A una multinacional Americana Norteamericana Llamada Direct TV Que arrancó Con su nombre Huxnet Y que tiene que ver Con este representante De las comunicaciones A nivel satelital Que ha permitido Llevar la televisión Desde los años 60 A todo el mundo De una manera Soñada Inimaginable Y a cualquier Rincón del mundo Y creo que ya tenemos El video Del alcalde Oscar Escobar Vamos con la noticia TIC Mientras buscamos Por ahí Los comedores Del alcalde Pero vamos con la noticia TIC Que me parece importante Desde que pasemos A estos temas Ya Vámonos Con ese proceso Que es una noticia Que nos mejora Muchos aspectos De nuestro municipio Y que nos permita Nuevamente Realizar este procedimiento Entonces Aquí Nuestro gran compañero Y amigo Nos va a apoyar Para poder realizar Vamos con el TIC Francisco Tranquilo Entonces Joani Cuando estamos hablando De estos procedimientos De estos procesos De conectividad De estos temas Que como usted lo mencionaba Que no solamente son computadores Y software y hardware Sino que aquí va Un tema mucho más amplio Entonces esto nos permite A los empresarios Identificar hasta Muchas más visibilizaciones De nuestros productos De nuestros servicios De saber un poco más allá De lo que ocurre Con nuestro negocio ¿No verdad? Sí Entonces No solamente transparencia Ni legalidad Ni atención al público Sino que aquí también Hay un tema De cómo yo internamente En la organización Tengo Es una columna vertebral Que me entregue En full online Como dicen por ahí Sí Y fíjense Rubén Ya que toca ese tema Como Como en los Boots Los Boots Se han convertido La herramienta principal De automatización Con aplicación de inteligencia Artificial Que le da la bienvenida A un cliente Cuando ingresa Una página web O a un servicio A una plataforma Como tal Y te saluda Y le dice ¿Qué necesita? Y ella en su algoritmo Busca la respuesta Y si no puede Darle una respuesta Lo redilige Lo redilige A un chat Ya con una persona Con un asesor De carne y hueso Eso Ha mejorado La eficiencia En un 20 y 25% Dentro de las empresas O sea Eso le ha quitado Muchísimo trabajo Lo otro Lo bueno de los Boots Es que funcionan Las 24 horas Porque el Boots No duerme Y generalmente El Boots Redilige Y te da solución A un A un caso puntual Y los Centros de atención De Digital Center Que es la conversión Del Contact Center Al Digital Center Porque ahora Es texteado Funcionan las 24 horas Y es lo que estamos Hablando ahora Del teletrabajo Estas personas Desde su domicilio Se conectan Y sencillamente Atienden A los usuarios Desde casa Sin ningún inconveniente Así es Bueno Entonces vamos ahora Entonces con nuestra noticia De la Secretaría TIC de Palmira Super bien Hay algo que se llama Gromming 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 tiene que ver Con el acoso Que se ejecuta A través del internet Si Tiene que ver Con ciberseguridad Pero esta ciberseguridad Va enfocada Directamente al usuario Y esta Secretaría TIC de Palmira Está precisamente dictando capacitaciones En los colegios De Palmira Para contarle a sus alumnos Darles a conocer De estas modalidades De acoso Que se convierten En ocasiones En acoso sexual Claro En acceso carnal De tipo violento Incluso De hurto Y de robo Y de tráfico De personas Así es Y tenemos la nota Que fue la que colocamos Anteriormente De fondo morado Para que La funcionaria De la Secretaría De la Secretaría TIC Nos cuente De que se trata Todo esto Del grooming Escuchemos A través de la dirección TIC Y los puntos Vive digital Venimos realizando Una campaña Para las instituciones Educativas públicas Y privadas De la ciudad de Palmira Con el tema Gromming Que es el acoso En línea De adultos A jóvenes Y niños Bueno Y ahí pues Seguimos compartiendo Esta gran noticia Y como lo decía Giovanni El tema De la seguridad Cibernética No solamente En la física Es un tema importante En nuestra región Hoy Hablamos de tecnología También tenemos Que hablar de esas noticias Que hacen parte De ese desarrollo De esa comunicación Que se le está dando Hoy Especialmente A nuestros jóvenes A nuestros niños Para que cuando Tengan un aparato De esos Al frente Pues sepan De que se trata Esto es como Estar en la calle Así estés dentro De tu casa Porque tienes Toda la conectividad Del mundo O sea que Aquí cualquier joven Niño puede acceder Sin ninguna información Y obviamente Y obviamente Por eso A todos los padres De familia Se les exige Que tengan La privacización Del proceso Para poder manejar El tema De sus menores De edad Con la privacización Para que no ingresen A muchas páginas Para que tengan Acceso restringido A lo que tiene que ver Con procesos Que no tienen Por qué estar Estos niños Por su edad Y obviamente Eso es lo que también Hace estos temas De seguridad informática Donde también TIC hace parte De ese desarrollo Entonces siempre Hemos hablado De que el TIC No es solamente La conectividad Sino también Que tiene que ver Con todos los aspectos Macroeconómicos De nuestra región Y eso nos permite Obviamente potencializarlos Para poder organizarlo Y demostrarlo Listo Entonces Giovanni Este tema Es bien delicado Educación Formación Por eso nos gusta Dejar ese tipo De contenidos Para que los padres Compartan este pedacito Con sus jóvenes Y les indique La importancia De lo que están haciendo De esta secretaría Para fomentar Ese conocimiento Para que entiendan De que El tener un celular Dentro de casa Es como estar Al mundo A sus pies Giovanni Si Inicialmente La dirección TIC Aquí en la ciudad De Palmira Comienza con los colegios Públicos Dando todas estas charlas De conocimiento En todo lo que Tiene que ver Con ese acoso Del ciberespacio Que existe Para los ciudadanos Digitales Porque es que Nuestros muchachos Ya todos tienen Teléfono celular Y es importante También Que ellos Entiendan Todos los peligros Tablets Computadores Que existen Todos lo tienen Que ser por ahí La educación La realizamos Por ese tipo de herramientas O sea Es una necesidad Pero a esa necesidad Hay que tenerle Una protección Y especialmente Una seguridad Por eso Todo equipo Trae una plataforma Y dice Seguridad Ajustes Seguridad Es obligatoria La tecnología Es un tema Hermoso Es un tema De investigación Día a día Es un tema De evolución Hoy estamos hablando De otros conceptos Totalmente diferentes Años 2030 2050 Pero de allá Es que tenemos Que mirar Hacia que futuro Es que tenemos Que empezar A tener Este tipo De visiones Y la seguridad Cibernética Hoy es Extremadamente importante Para cualquier organización Y para cualquier familia Yoano Si Y hemos visto Como la guerra Cibernética Silenciosa Que dicen Que es una guerra Imparable Se incrementó Con todo ese tema De la pandemia Y ahora Más adelante También vamos a tener Una nota Donde Elon Musk El propietario De Tesla Uno de los magnates De este nuevo orden Digital Advierte sobre los Peligros que tiene La inteligencia artificial Siempre lo ha hecho En todo este tema De armamento Pero es precisamente Porque como Estamos hablando De automatización El peligro es Que estas Máquinas Estos Software Tomen decisiones Por ejemplo De un ataque nuclear Que desenfunda Una guerra nuclear Mundial Y lo estamos viendo En este momento Porque La pelea En la actualidad Es por Taiwán Que el nombre Correcto De Taiwán Es República Popular De China Independiente Y China A todo lugar No va a permitir Que se pierda La isla Y es allí Donde Donde va a comenzar Este nuevo conflicto Pero volviendo A todo este tema Nuevamente De lo que De lo que sucedió Este viernes Es 20 de mayo En las instalaciones De la Cámara De Comercio De Palmira Y que tienen que ver Con esos 24 Ayudas A estas empresas A estos empresarios Ya Que Como tú lo decías Van a generar Muchísimo empleo Y van a generar Ese desarrollo Económico Que requiere Precisamente Nuestro municipio Para potencializar Ese valle Del Cauca Al valle Del Cauca 4.0 No es que es una inversión Esa inversión Va a ingresar A su contabilidad Y a la contabilidad Va a pagar impuestos Por esos recursos Que está recibiendo Pero de eso se trata Si me hago entender Es más El mensaje también Es para los empresarios Esto Es la recompensa Para el que paga impuestos Así de sencillo Y es por eso El empresario Que esté haciendo Un trabajo integral Estado Desarrollo Generación de empleo Visión de negocio Tenga Claro Sígale Usted va para adelante Y eso Pase parte Del emprendedor 4.0 Pero formalícese Formalícese Sí Oiga Tiene facturación electrónica Y es obligatoria Gústenos o no Todo hay que facturarlo ¿Por qué? Porque debemos pagar impuestos Queremos tener una ciudad Hermosa y bonita Paguemos impuestos Escuchemos que dice El alcalde Oscar Escobar Al respecto De este Extraordinario Entrega de recursos Y ya regresamos Con emprendedores 4.0 Hace año Dos meses Estábamos Inaugurando La fase 1 Del centro de biotecnología El eje industrial Del SENA Y en esa ocasión Estuvo como el día de hoy El director general Del SENA A él alguien le dijo Oiga Este alcalde Ha apoyado mucho El emprendimiento ¿Por qué no? Trabajan juntos Llegamos a un acuerdo En esa mesa de trabajo El SENA puso mil millones Nosotros otros mil millones de pesos Y eso nos ha permitido beneficiar Hoy a 23 emprendimientos de la ciudad Emprendimientos de alto impacto Emprendimientos que tienen unos productos Bienes y servicios con alto potencial Que venden ya en Palmira A nivel nacional Que incluso exportan Y que con estos recursos Que son casi 80 millones de pesos Sin duda van a poder llevar Sus negocios a otro nivel Y eso realmente es un mensaje También de felicitación A todos los que participaron Este fue un proceso duro Arrancamos casi hace un año Todos los papeles Todas las convocatorias Los pitch Para poder llegar a este lugar Y si cada uno Pues está Con ese cheque el día de hoy Es porque realmente Se lo merece Así es Y usted lo acaba de decir Son 20 y pico de empresarios Que han dado todo Por mucho tiempo Que han venido fortaleciéndose Todo nuevo Ya llevan una historia Una facturación Un desarrollo económico Y una generación de empleos ¿Qué son los recursos Este tipo de proyectos? Mire Muchos de ellos Es la tercera O la cuarta vez Que se presentan Al fondo de emprender Les había tocado muy duro Porque cuando hay que competir Con todo el país Es muy verdad En la medida que El municipio de Palmira Puso mil millones De presiones En esta convocatoria Solo para Palmira Eso incrementó Sus probabilidades de ganar Pero también hay que decir Que ellos en su proceso Han aprendido Y han mejorado Mucho más Sus productos Lo que les ha permitido De nuevo Ser beneficiarios Entonces realmente Creo que hay un gran talento En la ciudad Y para nosotros Es un gran orgullo Ver cada uno De los proyectos de vida Que hay Cómo benefician Económicamente A sus entornos Y cómo realmente Pueden crecer mucho más Y todos los sectores Productivos Alcalde Hay de todo un poco Tenemos sin duda Desde servicios Pero tenemos también Tema de tecnología Tenemos productos Que se hacen aquí A mano Realmente Hay digamos Gastronomía Hay de todo Porque hay mucho talento En la ciudad Dejo un mensaje A los emprendedores Y especialmente A los empresarios Que todo se puede Que Palmira Hacen un trabajo diferencial Apoyando fuerte Para que la economía Fluya Yo creo que Nada es fácil En la vida Nada es regalado Si o no Como de nuevo Lo decía Muchos de ellos No es la primera vez Que han participado En una convocatoria De estas Hay un caso Tal vez excepcional Uno que está aquí Que se ganó Valleín En el 2020 Y ahora se ganó Fondo Emprender Viene una senda De crecimiento Muy bonita Muy impresionante Pero el mensaje Para todos los emprendedores Bueno Giovanni Y seguimos compartiendo Estas grandes noticias También que nos Desgeneró el alcalde Y recalcar El trabajo en equipo O sea Creo que cuando Llegan las visitas A nuestro municipio Las relaciones Permiten ese tipo De procesos El tocar la puerta Con respecto Mostrar con resultados Hasta donde se puede realizar Y obviamente El trabajo en equipo Que se está realizando Hoy para estos emprendedores Son muy buenas noticias Felicitar a todos Los 23 Que recibieron Y realizaron un trabajo Por más de un año Felicitarlos Porque no es fácil Estas convocatorias Quitan tiempo Son desgastantes Muchas veces Son desmotivadoras Para muchos empresarios Pero no es de fallecer La importancia Es que ya se generó Un impacto Y a nivel nacional Se van a poder Seguir realizando Ese tipo de convocatorias Especialmente Solo para nuestro municipio No solamente Depender de un Valleín Sino buscar otras alternativas Que nos permitan Mover a nivel nacional Porque el Valleín Está haciendo también Un trabajo importantísimo Excelente Pero necesitamos Conseguir Más recursos El emprendedor Necesita Son recursos Aquí no necesita Solamente conocimiento Sino que necesita Recursos Para fomentar Desarrollarse Y buscar Helados preferiblemente Internacionales Que catapulten Este tipo de organizaciones Y podamos conseguir Muchos más unicornios En nuestro país Que esa es una De las metas principales Sí, precisamente Vamos a ver Una nota De un emprendimiento Que arrancó Con la comercialización De Direct TV Televisión satelital Hace cinco años Y se ha convertido En el principal Dealer De la región Valle del Cauca Ya está incursionando En el eje cafetero También tiene una zona En la parte sur Del Cauca Estamos hablando De distris Servicios y productos Direct TV Televisión Que aquí podemos ver Algunos de sus puntos De venta En Centro Comercial Llano Grande Plaza Allí en el corredor Principal Donde quedaba El supermercado La 14 Tienen otro punto En Centro Comercial Supermarten De la 47 Y bueno Tienen otros puntos Pero que sean Ellos mismos Que nos cuenten De este extraordinario Emprendimiento Y cuál es el alcance Gigantesco Que han obtenido En los últimos Cinco años Entre las alianzas Con las multinacionales Ojo Entre las alianzas Con las multinacionales Es precisamente De lo que estábamos hablando Super Emprendedores 4.0 Hola ¿Qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 Y ya esta es nuestra Cuarta temporada Esta vez Estamos transmitiendo Desde el Centro Comercial Llano Grande Plaza En la ciudad de Palmira Y estamos acompañando Esta extraordinaria Organización Llamada Direct TV Estamos con todo Su equipo comercial Hola muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos Y me acompaña Como siempre Mi compañero y colega Rubén Londoño Hola Rubén ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Direct TV Aquí en Palmira? Hola Giovanni Como siempre Nosotros fortaleciendo El desarrollo Empresarial De nuestras organizaciones Esta gran multinacional Direct TV Que viene siendo Un trabajo importantísimo No solamente en el mundo Sino en Colombia Y bueno Compartiendo con colaboradores Una organización Aquí en el Valle del Cauca Trabajando fuertemente Para conectar A las personas Quédense con nosotros Que les vamos a contar Todo lo que tiene Direct TV Para este año Y todo lo que viene La transformación digital Para la televisión Satelital en el mundo No se muevan Ya regresamos Emprendedores 4.0 Y estamos de regreso En Emprendedores 4.0 Con Juan Camilo Forero Quien es el director comercial De Direct TV Para la zona Valle Y él nos va a explicar De qué se trata Todo esto De Direct TV Cuáles son las oficinas Que tenemos En el Valle del Cauca Y qué promociones Hay para este momento Somos un dealer De Direct TV Somos distriservicios Nacimos ya hace Más de 5 años En el Cerrito Hoy en el Valle del Cauca Ya hemos crecido mucho Estamos en Palmira Que es nuestra sede principal Estamos en Cerrito Buga Tuluá Roldanillo Y tenemos diferentes Subagentes En varias zonas del Valle Como Zarzal En Huacarí Estamos incursionando Hoy en día En Ginebra Entonces hoy en día Estamos creciendo A nivel del Valle del Cauca ¿Qué tienen en imagen En la actualidad? ¿Cuáles son las diferencias Con los operadores Tradicionales? ¿Y qué se viene Para este semestre Y el próximo semestre? Bueno, como tú lo dices Nosotros como Direct TV Siempre hemos sido Líderes en Latinoamérica En la tecnología Somos el único operador En Colombia Que transmite en Full HD Que son 1080 megapíxeles Somos el único operador En Colombia Que tenemos resolución 4K Donde cada día Estamos creciendo En contenido Además Como tú lo dices Estamos identificados Con la televisión Pero también estamos creciendo En el mercado del Internet Donde a partir del segundo semestre Se vienen muchas sorpresas Con banda ancha Y también tenemos Tecnología inalámbrica ¿Qué tenemos? Nosotros mes a mes Damos contenido Que ningún operador Te va a transmitir Hoy por ejemplo Estamos transmitiendo El Giro de Italia Con transmisión exclusiva Con programas exclusivos Con enviados especiales Directamente en Italia Cada mes Estamos trayendo programas Que solamente va a poder ver El cliente Con Direct TV Por eso siempre hemos dicho No somos El operador que te damos Lo que queremos darte Sino lo que tú quieres ver Por eso cada día Invitamos a la gente Que se suscriban a Direct TV La gran noticia Del 2022 Es la Copa Mundo Qatar 2022 Que se va a jugar Entre noviembre y diciembre La vamos a tener Toda por Direct TV Nadie más Lo va a poder ver Si no tiene Direct TV Bueno Y seguimos compartiendo Con los empresarios Especialmente Con los asesores comerciales De esta gran multinacional Direct TV ¿Por qué Direct TV? ¿Y dónde consiguen a Direct TV? Buenas tardes Hablas con Daniel Jaramillo Ejecutivo comercial de Direct TV Actualmente nos estamos ubicados Hoy en Llanogrande Centro comercial Y es un placer Estar en su programa ¿Por qué Direct TV? Direct TV es un servicio Que trae toda la tecnología En el mercado Ahorita pues Estamos con el plus Adicional que estamos regalando Por cualquier compra De plan plata O plan oro Estamos chequeando Nuestra plataforma De streaming Que se llama Direct TV Go Con Direct TV Go Van a poder disfrutar Desde todo nuestro contenido Desde su celular Table o computador Van a poder disfrutar De películas Series Documentales Y lo más importante Canales en vivo Direct TV es una plataforma Que puedes Es como llevar tu celular Como el televisor En el bolsillo ¿Ya? Con Direct TV Go Puedes compartirlo Hasta para dos pantallas Y puedes disfrutar De todo el contenido Más de 10.000 películas En donde man Entonces Direct TV Es un servicio Que te trae Todas las exclusividades En deportes Películas Y series recientes Y lo último En tecnología ¿Dónde lo ubican? Lo último en tecnología Lo mejor en tecnología Te puedo decir Nos pueden ubicar En el centro comercial Llano Grande Mi nombre es Daniel Jaramillo O si no hay Whatsapp 300 840 88 22 Seguimos compartiendo Con estos desarrollos Empresariales Hola hijo Bienvenido Direct TV Una de las alternativas De comunicación De televisión De conectividad ¿Dónde ubican a Direct TV? ¿Y por qué Direct TV? Buenas tardes Mi nombre es Gustavo García Asesor comercial De la ciudad de Palmira ¿Por qué Direct TV? Nos hacía una pregunta Muy interesante Porque precisamente Este año Direct TV Va a tener La cobertura total De la Copa Mundo Qatar 2022 Vamos a transmitir En exclusiva 32 partidos De los 64 De los cuales Todos van en Full HD Y en 4K Es una tecnología Que en este momento Ningún operador Lo tiene Además del sistema Multicámara Somos el líder tecnológico Vas a poder disfrutar Del mosaico interactivo Además del mosaico interactivo Con el cual Puedes disfrutar De todas las jugadas Como si estuvieras Dentro del campo Además nosotros manejamos Para esos clientes Que se quieren Que no se pueden ver El mundial en vivo Porque están trabajando Damos la opción De la plataforma Direct TV Go Como ya lo expresó Anteriormente mi compañero Y nosotros manejamos Somos como somos Líder tecnológico Manejamos un decodificador Que se llama Plus HD El cual nos permite Grabar Pausar Retroceder en vivo En este momento Podemos disfrutar De una programación en vivo En la cual podemos Pausar en este momento Podemos retrocederlo Y podemos grabarlo Eso no lo ofrece Ningún operador Eso nos da Un valor diferencial A la competencia Así es Un valor agregado Importantísimo Y por eso Direct TV es esa gran Multinacional Que conecta No solamente A Palmira Al Valle del Cauca Y al mundo Sino que nos conecta A todos los ciudadanos Donde ubican Direct TV Donde te contactan Donde pueden desarrollar Y conectar un poquito más Este proceso Suena suena rural también Si El servicio El servicio de televisión Como es Somos el único operador 100% satelital Llegamos a cualquier parte De Colombia Y nuestros puntos de venta Están ubicados Centro comercial Llano Grande En Home Center Palmira Y tenemos una oficina principal También en las Mercedes Ah Y también en el centro comercial Marden de la 47 Y me pueden contactar Al 311 701 5195 O en mi página De internet En Facebook Se llama Direct TV Internet Valle Emprendedores 4.0 Bueno Compartiendo Con estos grandes Asesores Especialmente Las damas Ese género femenino Que nos apoya En este desarrollo económico Hola Bienvenida Por favor Tu nombre ¿Por qué Direct TV Y por qué aprender A manejar este control? Claro que sí Hola Mucho gusto Mi nombre es Estefani Sánchez Ejecutiva comercial De la ciudad de Palmira Direct TV Pospago Bueno Direct TV Es líder en entretenimiento Y líder en deportes Manejamos canales en exclusiva Que no tiene ningún otro operador Tenemos Direct TV Sport Por donde vas a poder disfrutar De lo mejor de la Liga Santander Cinco partidos en exclusiva Por fecha Y lo mejor En Full HD O en 4K También vas a llevar en exclusiva La Copa de la Reina La Copa del Rey Y lo mejor de la Copa Sudamericana También tenemos nuestro nuevo canal Direct TV Sport 5 Con lo mejor del artes marciales mixta Boceo Y las competencias de lucha Y además Direct TV no es solo fútbol También tenemos lo mejor en nuestro canal On Direct TV Donde vas a disfrutar series Documentales Conciertos Y producciones propias de la marca Único de Direct TV Claro que sí Recuerda Hay un Direct TV para ti Y únete al mejor equipo Que hay en entretenimiento ¿Donde ubican este equipo? Bueno Direct TV también tiene Sus puntos de evento Ubicados en el centro comercial Unicentro En la entrada principal De Home Center También me puedes ubicar En el WhatsApp 322 316 3173 O seguirnos En nuestro fanpage E Instagram Direct TV Valle del Cauca Bueno Giovanni Compartiendo con los Palmiranos Aquí en el centro comercial Llano Grande Plaza Shopping Mi señor Bienvenido Cuéntenos Cómo se siente visitando Ese centro comercial Especialmente esta vitrina Direct TV No pues excelente De maravilla Todos sus productos Y los servicios Comparación Y los servicios Y los precios Sí Muy contento entonces Con Direct TV Excelente El manejo del control No pues imagínese Fácil Muy bien Y visitar Palmir Estar en el centro comercial Viniendo muy bien acompañado Ah no Eso sí es una belleza Es una persona Muy querida Familia Dios los bendiga Muchas gracias Por compartir con nosotros Gracias Que estén muy bien Dios los bendiga Hasta luego Gracias Hasta luego Chao Chao Bueno Giovanni Seguimos compartiendo Este gran acompañamiento Que estamos haciendo Con Direct TV Aquí en el municipio De Palmira Hola Bienvenida Por favor Tu nombre Explíquenle a las personas Que nos están viendo Y escuchando hasta ahora Por qué Direct TV Y dónde te consiguen Hola mucho gusto Mi nombre es Jamie Yo soy asesora comercial De Direct TV Hoy me encuentro En la Supermario De la 47 Nuestro punto de venta Está ubicado En frente de los cajeros Súper accesible Además Tenemos otros puntos De venta Súper actualizados En Llano Grande Y en Unicentro Y además de eso En todo el Valle del Toca Estamos en nuestros puntos azules Con los asesores VIP Donde también vas a poder Adquirir tu servicio De Direct TV ¿Qué vas a encontrar Con Direct TV? Señal Full HD La verdadera Señal Full HD De 1080 megapíxeles Promociones geniales De un servicio De alta calidad Si te gusta la exclusividad Si te gusta la calidad Direct TV Es tu mejor opción Y ahora Ya hay un Direct TV Para ti Así es ¿Qué tenemos adicionalmente Para las personas Que nos ven y nos escuchan? ¿Qué tenemos de nuevo En este último mes? En estos últimos dos meses Especialmente con el deporte No, pues en este momento Tenemos una super oferta Donde vas a poder llevar El canal Tú y más Para que sigas Al equipo Que realmente amas Por 12 meses 6 meses O 4 meses Según el plan contratado Y el método de parte Muy bien ¿Dónde ubica Este gran centro comercial Y obviamente Esta isla que tenemos Hoy aquí En este gran lugar En las informaciones De la 47 En la ciudad de Palmilla Y vas a poder contactarme Al 316-640-2719 316-640-2719 O por mis redes sociales Facebook Direct TV Vendas Palmira Instagram Direct TV Yo no voy a llamar Jamie Y por supuesto Por medio del WhatsApp Y estamos de regreso Desde el centro comercial Llano Grande Acompañando esta Extraordinaria multinacional Que es Direct TV Juan Camilo ¿Cómo hacen para contactarse Con ustedes Para adquirir La suscripción Y el servicio? Bueno Las personas que están interesadas Que quieren tener El servicio de Direct TV Pueden llamar al 311-719-5327 Y con mucho gusto Por WhatsApp llamada Les daremos toda la información Y les direccionaremos Un asesor comercial Para que compren El servicio con nosotros Con Direct TV Verlo es vivirlo Suscríbanse Bueno Giovanni Y desde el centro comercial Llano Grande Plaza Shopping Aquí en Palmira Nos despedimos De este Emprendedores 4.0 Cuarta temporada Acompañando A los empresarios Agradecerle A todas las personas Que nos siguen Me gusta Compartir Y Giovanni Palabras finales Para todas las personas Que están con nosotros Acompañándonos Un saludo especial A todo el equipo De ventas De Direct TV Y nada Este espacio Es para todos ustedes Contáctenos Y Direct TV Verlo es vivirlo Dios lo bendiga Cuídense Emprendedores 4.0 Bueno Giovanni Con Direct TV Verlo es vivirlo Verlo es vivirlo Y allí vimos Y allí vimos Una de las empresas Que se potencializaron En todo este tema Precisamente De la economía colaborativa Se apoyaron En una multinacional De televisión Y han crecido Exponencialmente Ya tienen una cobertura Gigantesca Y aquí vimos Todo La cuña Que los invita A las personas Que quieran Tener una buena televisión Y que quieran tener Un buen servicio También De internet Porque Direct TV También es internet Inalámbrico De alta velocidad Dedicada Y hay que Hacen los números De teléfono Entonces De Distri Servicios Y Productos SAS Que es dealer De Direct TV Así es Giovanni También felicitar A este gran equipo Por atendernos Por recibirnos De verdad Que es importante Resaltar La responsabilidad Que tienen los colaboradores La responsabilidad Que también tienen Los líderes De este tipo De organizaciones Como Distri Servicios Que lo que le permite Es trabajar en equipo Fortalecerse Como economía interna Trabajar en diferentes regiones Brindar empleo Que es lo que hoy Estamos buscando A través de los empresarios Felicitarlos nuevamente Por la atención Que tuvieron con nosotros Por esa gran invitación Y bueno Esperamos también A que todos los empresarios También nos inviten Para promocionarlos Para indicarles También algunos tips Que les permitan Fortalecerse como empresarios Para tener una visión Mucho más internacional Nacional y regional Que es lo que queremos Promover desde emprendedores 4.0 Giovanni Y vamos con la siguiente nota ¿No? Vamos con la siguiente noticia Que tiene que ver De lo que ya habíamos hablado Con Elon Musk Que nos ha advertido Desde hace muchos años Que él inició Con todo este tema Tecnológico De la importancia De ponerle cuidado Al control De la inteligencia artificial Que nos puede traer Problemas A corto plazo Ahí están las normativas Y ahí está todo el tema Que tenemos que empezar A ver desde ya Para dónde va el futuro Escuchemos Creo que el peligro De la inteligencia artificial Es mucho mayor Que el peligro De las ojivas nucleares Y nadie sugeriría Que permitamos Que alguien construya Nucleares si quiere Eso sería una locura Y recuerda mis palabras La inteligencia artificial Es mucho más peligrosa Que las armas nucleares Hasta ahora Una locura Eso sería una locura Y recuerda mis palabras Eso es una locura Logramos la democratización De la tecnología De inteligencia artificial Lo que significa Que ninguna empresa O un pequeño grupo De personas Tiene control Sobre la tecnología De inteligencia artificial Avanzada Creo que eso Es muy peligroso Esto podría Incluso también Ser robado Por alguien malo Tú sabes Como algún malvado director Un país podría enviar Su agencia de inteligencia Para ir a robarlo Y obtener el control Simplemente se convierte En una situación Muy inestable Creo que Si tienes una inteligencia Artificial increíblemente Poderosa Simplemente no sabes Quién va a controlar eso ¿Sabes? Creo que una de las preguntas Más preocupantes Es inteligencia artificial Y no No me refiero A la inteligencia artificial Estrecha Como la autonomía De un vehículo La pondría en la clase De inteligencia artificial estrecha Está tratando de lograr Una determinada función Por poco Pero la inteligencia artificial Profunda O lo que a veces Se llama inteligencia General artificial Donde podría tener Una inteligencia artificial Que es mucho más inteligente Que el humano El más inteligente De la tierra Creo que es una situación Peligrosa Todos somos Cybers Por lo que tiene Una extensión de máquina De usted mismo En la forma de su teléfono Y su computadora Y todas sus aplicaciones Ya eres un superhumano Pero por mucho Tenemos una capacidad Más poderosa De la que el presidente De los Estados Unidos Tenía hace 30 años Si tiene un enlace A internet Tú tienes un artículo De sabiduría Puedes comunicarte Con millones de personas Comunicarte con el resto Del mundo instantáneamente Quiero decir que Estos son mágicos poderes Que no existían No hace mucho tiempo Entonces Todos son Ya superhumanos El mayor problema Que veo Con varios expertos De inteligencia artificial Es que Creen que saben Más de lo que Realmente saben Y en general Piensan que son Más inteligentes Pero son astontos De lo que nosotros Pensamos que somos Así que simplemente No podemos O ellos se definen A ellos mismos Por su propia inteligencia Y no les gusta La idea de que Una máquina Puede ser mucho Más inteligente Que ellos Entonces descartan La idea Que es fundamentalmente Defectuosa Esa situación De las ilusiones Estoy muy cerca De la vanguardia En la inteligencia artificial Y me asusta Que el infierno Este fuera de mi Es capaz De mucho más De lo que Casi nadie sabe Y la tasa De mejora Es exponencial Puedes ver Estas cosas Como Alphago Que pasó Bueno Estamos viendo A Elon Musk Que es El magnate De los magnates En este momento Y es el visionario De la transformación Del mundo A esta Cuarta revolución Industrial Que es la aplicación De la inteligencia artificial La transformación A los vehículos Eléctricos Todo el mundo Veía eso Como una utopía Y ahora la automatización De esos campos Más otras tecnologías Que tienen que ver Con el Hyperloop Que tienen que ver Con la manera También como nos transportamos Que ya están Contratados Se están Ya fabricando Todos estos sistemas De transporte En Arabia Saudita En los Emiratos Árabes Unidos Incluso en Colombia Hemos tenido Unas cotizaciones En el transporte Entre Medellín Y Bogotá Son transportes De desplazamientos De una hora Y se disminuyen Los tiempos De movimiento También de las De las mismas personas Porque aquí estamos Hablando desde velocidad Con todo el tema De la transformación Digital Lo otro Que tiene que ver Es con todo este tema De la vigilancia Y es que con toda La intrusión De la inteligencia artificial Dentro de nuestros hogares Es precisamente De lo que nosotros Hablamos En transformación digital En todos nuestros Diplomados Tiene que ver Es que ya Absolutamente Todo Está conectado A la red de internet Y nuestro diplomado En transformación digital De MSC Y a LAB Que le da la certificación En transformación digital Para que pueda Entender todo este paradigma Vamos a poder ver Como la democracia De vigilancia Que es el nuevo orden mundial Involucra Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con los hogares Conectados a internet Porque ahora El lavamanos Va a estar conectado En internet El espejo Va a estar conectado A internet El inodoro Conectado a internet El pañal Para los niños Conectado a internet Que le envía Información en tiempo real Al usuario Y le dice Que humedad tiene el pañal Cuanto tiempo de uso Le queda Y es la conexión Absolutamente De todo Vamos a conectar 50 billones De objetos En los próximos 5 años Los invitamos A que se contacte Con nosotros En www.marketingestrategiconsultores.com Se inscriban A todos nuestros cursos En transformación digital Y entiendan Las oportunidades Que trae Toda la transformación digital Colombia 4.0 Para ustedes Vamos con uno De los principales empresarios Que ha venido Fortaleciéndose Con nosotros En emprendedores 4.0 Y vamos a dar la oportunidad También a esos empresarios Que han confiado En esta gran organización Que han confiado En ese trabajo En equipo Que venimos fortaleciéndonos Para darlos a conocer Para motivarlos A que todo en este mercado Se puede lograr Y vamos con un gran empresario Divertidísimo Gelatina divertidísimo Que hace 8 días Tuvimos un error allí Son gelatinas fabricadas 100% en colágeno Y tienen la impresión Que usted guste O sea Para ellos No hay nada imposible Usted le envía El diseño O la imagen Ellos se la imprimen En tintas comestibles Sobre gelatinas de colágeno Y usted puede Dar un postre de gelatina Totalmente diferente Al que estamos acostumbrados Incluso En las reuniones Se puede entregar La gelatina pequeña Para que la persona Se la lleve En vez de partir el pastel Donde todas las personas Quieren llevársela Y colocan dos platicos Ellos ya la entregan En un estuche hermoso Como un detalle También De recuerdo Decorativo del evento Muy bien Vamos con el comercial De gelatina divertidísimo Y ya estamos Bueno Giovanni Y regresamos nuevamente Entonces con Emprendedores 4.0 Recargado Temporada número 4 Y obviamente ya Para cerrar Giovanni También vamos a mirar Todas las noticias Importantes a nivel nacional Que han permitido Fortalecer Este desarrollo De nuestro país Ser hoy una de las Economías más importantes De Latinoamérica Y eso nos ha permitido Seguir fortaleciéndonos Como empresarios Como talento humano Importante para el mundo Y eso es bien Bien interesante Cuando tratamos De promocionar Este tipo de procesos Escuchemos de pronto Que pasó en este proceso De impulso a Colombia Donde cumplió 10 años Y dio excelentes noticias No solamente De su presidente Y de todos los Prologadores que han venido Conectando a la región Con diferentes sedes De se emprende Sino también Que el presidente Hizo unos comentarios Muy importantes Con buenas noticias A nivel nacional De cómo está Esa visión internacional De Colombia Esas son cifras también Que nos permiten A nosotros como empresarios Saber para dónde Va este país Qué está ocurriendo Realmente Y cuál es la visión De ese empresario Entonces escuchemos ¿Qué nos dice En el impulso a Ana Joan? ¡Gracias! 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 Viendo pues Todos esos 10 años Cómo nos han venido Generando proyectos Importantes Esto ya es Una política pública Una corporación Que ha venido Conectando Poco a poco En 10 años Las regiones A los empresarios Haciendo un trabajo Diferencial Y ahí En los últimos Flyers Encontrábamos Los proyectos Que ellos han gestionado Para que todo conecte Para que ningún sector Económico Se quede sin conexión Y eso es lo que Ha permitido trabajar A través de los ministerios Y ese trabajo En equipo Impulsa Es una organización Que lo que está haciendo Es conectar A todo el empresario A nivel nacional Para mostrarlo al mundo No solamente Con se emprende En todas las regiones Con casi más de 27 lugares Sino que también Le está permitiendo Mostrarse a nivel internacional Con sedes En Arabia Saudita Que como usted lo mencionaba Ahoritica Es uno de los países Que nos promueve Todo este tema De transformación digital Y obviamente queremos Que Colombia Se convierta En ese Silicon Valley De Latinoamérica Y para eso Tenemos que estar Donde están Ese tipo de mercados Conocerlos Cómo funcionan Y promover A nuestros empresarios Quienes encanta La tecnología Que les encanta Todo este tema De los fintech Poder trabajar De una forma Mucho más interesante Iván Impulsa Es el papá De todo el desarrollo Del emprendimiento Desde hace 10 años Así es Es el que ha montado Todas las bases Del desarrollo Incluso de las secretarías Y de los ministerios En el país Y ahora Apalancado precisamente Con el ministerio TIC Con el SENA Con las universidades A nivel nacional Pues potencializa Todo este Emprendimiento Y este desarrollo económico Que nos debe potencializar La cuarta revolución industrial Recuerden visitarnos En www.marketing Estrategiconsultores.com Estamos aquí Para certificar El conocimiento TIC Comunicación digital Comercio electrónico Administración de redes sociales Todo lo que tiene que ver Con Con las oportunidades Que brinda La industria 4.0 Para todos Los emprendedores Las empresas Para todas las entidades De educación Que requieren En tener este conocimiento Para poder hacer también La transformación De la educación Que debió haberse hecho En Colombia Ya hace más de 10 años Un saludo muy especial A todas las personas Que nos siguen En el Ciberespacio Nos encuentran En todas las redes sociales Como Arroba MSC IAP Y también Arroba Palmira TV Colombia Y nada Rubén Muchísimas gracias A todas las personas De la Cámara de Comercio Por habernos recibido Al Servicio Nacional De Aprendizaje Escena A la Dirección De Emprendimiento Y Desarrollo Económico En la Alcaldía De Palmira En cabeza Del Doctor Oscar Escobar Un saludo muy especial Para todos ustedes Y nada Nos despedimos De Emprendedores 4.0 Los invitamos A que se conecten El próximo viernes A partir de las 6 de la tarde Y se conecten Con nosotros Si quieren estar Invitados En este espacio Que está diseñado Precisamente Para ustedes Así es Así es Giovanni Muchas gracias A todos Por acompañarnos Por favor Compartir toda esta información A las personas Que ustedes crean Que es necesaria Hoy Entre todos Podemos generar Una conectividad Mucho más amplia Agradecerte a ti Giovanni Y agradecerle especialmente A nuestro gran compañero Y colaborador En la tarde De hoy noche Francisco García Líder de esta gran Corporación Palmira TV Que está promocionando Desde Palmira Todo el desarrollo Que se viene realizando Agradecerle por Por cumplir metas Porque cuando queremos Hacer las cosas Con cariño y compasión Todo se puede Y hoy ver Como Emprendedores 4.0 Estás trabajando Ya en un canal Como Palmira TV Nos llena de gozo Para poder seguir Multiplicando la información De interés De desarrollo Y de crecimiento Para nuestra región Dios los bendiga Giovanni Francisco Mil y mil gracias A todos ustedes Que están siempre con nosotros Cuídense mucho Una excelente semana Actitud positiva Y recuerden Que tenemos elecciones Pero voten Por favor Con todo el cariño Voten Por favor Como colombiano Dios los bendiga Cuídense Es hora de abrir Nuestra mente al futuro La cuarta revolución Industrial Está aquí La transformación Digital Es una necesidad Vital Para la sobrevivencia De las empresas Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS Una entidad Adscrita al Ministerio de Tecnología De Ingeniería